Mi devocional hoy viernes. El Señor te enseña lo que te conviene. En el libro de Isaías capítulo 48 verso 17 dice, Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Te invito a reflexionar en esto. Si hoy estás pasando por tiempos complicados en tu vida, seguramente también te hayas estado preguntando, ¿por qué Dios los ha permitido? ¿Qué quiere el Señor hacerme entender a través de esta prueba que hoy estoy viviendo? Pero, ¿también te preguntas lo mismo cuando estás pasando por etapas de victoria, de abundancia y tranquilidad? Quisiera que entendieras que detrás de cada etapa y circunstancia de tu vida, sea llamada de cierto o al contrario, sea llamada prosperidad y bienestar. El Señor es el que está ahí y su propósito es enseñarte. Su plan es que aprendas, que crezcas y te dejes guiar y que sueltes el control de todas tus situaciones y se lo entregues de una vez por todas a Él. Nunca olvides que caminar de la mano con el Señor, será una escuela de instrucción en la cual siempre estarás en un constante proceso de aprendizaje donde Él es tu Dios, el maestro de maestros que te explica y te guía con paciencia. Así que, decide en esta mañana no vivir tu vida solitario. Deja de hacer las cosas a tu manera, más bien, acércate a tu maestro que espera por ti para instruirte con amor. No pases por este mundo simplemente viviendo la vida sin intentar aprender de cada circunstancia por la que debes enfrentar, sea buena o no. Toma cada proceso con la intención y el provecho que Dios quiere formar en ti para mostrarte y encaminarte por las sendas por donde debes andar. Mi querido compañero de lucha, te aseguro que jamás te arrepentirás de dejarte enseñar de Aquel que te vigila, de ese Dios sobrenatural que conoce todo de ti y que siempre está dispuesto a formarte. Su único propósito es que crezcas a la estatura de Cristo y puedas alcanzar la vida eterna sentado en el trono junto a Él. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, te bendigo y te exalto en esta mañana. Me acerco con confianza para aprender de ti porque sé que tu único propósito es enseñarme todo aquello que me conviene y guiarme por el camino correcto, por donde siempre debo seguir teniendo la plena seguridad y la certeza de que me encaminas provechosamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido hermano, no sé por qué valles, montañas o caminos pedregosos estás atravesando hoy. Lo único cierto y lo que debe tranquilizarte es que Dios te está observando y lo que desea es enseñarte e ir de la mano contigo. Déjame decirte que no importa la circunstancia que estés viviendo, no importa qué tan difícil sea la senda por donde debes cruzar, sólo suelta tus cargas, dirige cada pensamiento y cada situación y entrégale el control a Dios y déjate enseñar por él. Porque el anhelo del Señor es educarte mostrándote siempre lo bueno, diciéndote lo que debes hacer de la manera indicada y te lleva hacia su verdad. Así que no vivas por vivir, sino que aprende de cada situación, sea agradable o no, pero entiende que cada proceso forma parte de ese caminar con Cristo que te llevará siempre a morir a tu humanidad, a morir a ti mismo para alcanzar la plenitud de Cristo y llegar a la meta que es el reino de los cielos. Amigo, sé que no es fácil a veces dejarte guiar y hasta te has creído sabio en tu propia opinión. Pero debes saber que cada etapa que debes atravesar, cada circunstancia y cada bache que tienes que saltar y cada obstáculo, por difícil que parezca, no lo estás pasando solo. Dios no te ha dejado en medio de esa mala situación. Él ha estado y estará contigo e indudablemente tiene un propósito con cada valle o montaña que debas pasar, por difícil que parezca. Hoy te invito para que le entregues tu vida al Señor. Me refiero a cada etapa de tu vida, sean días maravillosos, soleados y tranquilos o sean días llenos de preocupaciones y tormentas. Pero lo más importante es que en cualquiera de ellos tengas la certeza de que Dios tiene sus ojos puestos sobre ti y solo te está moldeando para pasarte al siguiente curso y llenarte de honores y galardones. ¿Estás pasando por un proceso difícil hoy? ¿Por qué montañas o lugares de sombra y de muerte te ha tocado caminar? Me encantaría que nos escribas en los comentarios y nos cuentes para tener el placer de orar por ti, para que te dejes enseñar por el Señor porque su propósito es educarte y mostrarte el camino correcto y enseñarte siempre lo bueno. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida espiritual, por favor dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te puedan llegar a diario nuestras oraciones y reflexiones. Y si tienes una petición de oración déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos orando por ti. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.